Nuestro invitado de hoy nació en San Juan de Puerto Rico el 20 de mayo de 1956. Doctor en Sociología y profesor de la Universidad de California, Estados Unidos, es uno de los principales exponentes del pensamiento crítico de colonial en América Latina. Vino a Venezuela para presentar junto a sus colegas Katia Colmenares de México y Rafael Bautista de Bolivia la colección editorial Pensar como País, publicada por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Ramón Gross Fogel, no tiene segundo nombre. El apellido de mi mamá que es Vidot. Es el segundo apellido, pero... Segundo nombre no tengo. Solo Ramón. Solo Ramón. ¿Por qué te pusieron ese nombre de Ramón? Por un abuelo mío que me puso Ramón. O sea, me puso Ramón en memoria a ese abuelo mío que había muerto de parte de mi padre y me pusieron el nombre en honor a ese abuelo. Tu padre era argentino, ¿no? Mi papá era argentino, panadero. Sí, sí. Y tu madre una oficinista secretaria, ¿no? Sí, oficinista secretaria puertorriqueña. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Puertorriqueño? Puerto riqueño totalmente, porque mi papá vivió en Puerto Rico 65 años. O sea, él se fue de la Argentina como a los 30 años y vivió 65 años en Puerto Rico. Murió a los 95 en Puerto Rico. O sea, gran parte de su vida fue en Puerto Rico. Pero no vives en Puerto Rico, como la mayoría de los puertorriqueños. Sí, no vives en Puerto Rico. No, la mayoría de los puertorriqueños viven fuera. ¿Viven fuera de Puerto Rico? Fuera de Puerto Rico. Por eso te digo, como la mayoría de los puertorriqueños no viven en Puerto Rico. ¿Por qué pasa eso? Bueno, por el problema económico de Puerto Rico, que es un problema, bueno, muy serio. Estructuralmente hay un problema de desempleo crónico. Y entonces muchos puertorriqueños migramos buscando sobrevivir. Y entonces la mayoría de las migraciones van hacia los Estados Unidos. Como sabes, mano de obra barata para Estados Unidos. Y entonces hay una cosa que se llama la migración circular, donde la gente va y viene. Como no hay frontera, porque es una colonia y está dentro de la jurisdicción americana, pues entonces la gente va y viene. Yo he vivido varias veces, desde que salí, volví a Puerto Rico como tres veces y viví un año en Puerto Rico aquí, otro año acá, otro allá. Y luego todos los años uno va y visita a la familia y va y viene, es una cosa circular. Allí se da un fenómeno de viviendas vacías, ¿no? Complejos urbanísticos que están vacíos. Que están vacíos porque no se venden y además el gobierno no hace nada con eso, que los deberían expropiar y distribuirlos como vivienda pública. Pero se quedan ahí estancados en manos de los bancos y están vacías, casas vacías. Los puertorriqueños tienen pasaporte estadounidense. Pasaporte. Tú naces en Puerto Rico, tú tienes un pasaporte estadounidense. Y tienes exactamente los mismos derechos que un ciudadano estadounidense. No son los mismos derechos. ¿No? No, no. Formalmente tenemos el pasaporte, pero en la realidad hay una serie de derechos que no aplican a Puerto Rico. Por ejemplo, el derecho a votar por el presidente de Estados Unidos. Pues no, no, pues los puertorriqueños no podemos votar por el presidente de Estados Unidos. Ni que vivas en otra parte de los Estados Unidos. Si viven en otra parte de Estados Unidos, entonces sí. Pero desde Puerto Rico, no. Entonces, los puertorriqueños no podemos tener representantes con votos en el Congreso americano. Tenemos un representante sin derecho a votos. Los puertorriqueños no accedemos a una cosa que se llama la social security insurance, que es como una cosa del seguro social americano que sobre seguro para salud y cosas de esas, que en Puerto Rico se paga, pero no se aplica a Puerto Rico. Entonces, ahí hay miles de millones de dólares con el cual se queda el fisco americano y los puertorriqueños no los reciben. ¿Serían ciudadanos de segunda? Ciudadanos de segunda clase, exactamente. Allí en Puerto Rico hay el debate histórico entre los, digamos, independentistas y los que proponen ya definitivamente que desaparezca el Estado Libre y el Estado Libre y Asociado para que se incorpore Puerto Rico como un Estado pleno, ¿no? Sí, ese debate. Para superar esa condición de segunda de los ciudadanos puertorriqueños. Exactamente. Tratando de que los puertorriqueños tengan igualdad ciudadana dentro de la jurisdicción americana, creo que es una ilusión porque el racismo está ahí y estamos viendo cómo las poblaciones negras, latinas, en Estados Unidos, tú puedes tener la ciudadanía y no significa que tú seas visto como igual. Pero hay mucha gente en Puerto Rico, yo diría que la mayoría es puertorriqueño, que ante el impas de la situación del estatus, el impas de que en Puerto Rico se ha destruido la economía puertorriqueña no existe. En Puerto Rico lo que hay es una extensión de la economía americana y hay una alta dependencia de las transferencias federales americanas a los puertorriqueños. Entonces, mucha gente no ve salida por el lado de la soberanía y la independencia y entonces optan por incorporarse como Estado. Pero ahí hay matizaciones que hacer, porque no es que la gente esté confundida y piensen que son americanos. Es que la mayoría de los puertorriqueños tenemos una identidad sólida, sabemos quiénes somos y todo eso. Es más una actitud pragmática de pelearle al imperio por adentro, como hacen otras poblaciones dentro de Estados Unidos. Ante el impas de no poder hacerse independiente, bueno, pues vamos a meternos por dentro a pelearle desde adentro. ¿Esa es tu postura también? ¿Perdón? ¿Esa es tu posición? Bueno, yo he debatido dentro de Puerto Rico la idea de que en lugar de pelearnos por el estatus, en este momento histórico, que nos unamos sobre un programa de izquierda, bien, y donde dentro de esa fila se pueda hacer una unidad nacional frente al imperio exigiendo demandas concretas, sea independentista, sea estadista, sea lo que sea, pero con un programa de izquierda. ¿Trascender ese, digamos, esa dualidad entre independentismo y estadismo? ¿Independentismo, estadismo, etcétera? Porque en última instancia la mayoría de los estadistas quieren la descolonización de Puerto Rico, ¿entiendes? La mayoría de los estadistas. ¿Cómo es eso? Bueno, buscó. ¿Quieren ser ciudadanos estadounidenses, ciudadanos, lo que llaman American Citizens? Sí, pero quieren descolonizar a Puerto Rico de una condición colonial, la mayoría de los estadistas. Entonces, piensan que una solución es... ¿Ser un Estado pleno? Ser un Estado pleno, cubrir la ciudadanía y pelear por adentro. Porque como es un Estado federal, en los Estados Unidos los Estados deciden la lengua. Entonces, ahí hay un montón de cosas muy... Por eso es que el Estado americano no concede la estadidad a Puerto Rico. Porque serían empoderados puertorriqueños dentro del imperio de una manera que ellos no quieren. Los blancas, las artes blancas imperiales. Entonces, ahí hay, por ejemplo, el idioma, para darte un ejemplo. Los Estados deciden el idioma. Y si Puerto Rico se hace Estado, Puerto Rico decide hablar español. Entonces, eso tiene, vamos, unas repercusiones enormes dentro de ese país. Y por eso no quieren... Puerto Rico tendría acceso a una serie de derechos y transferencias federales. Y podría votar por el presidente y podría meter senadores y representantes. Y en los Estados Unidos hay una cosa que se llama filibusterismo. No sé si eso se conoce. Filibusterismo parlamentario. Parlamentario. Tendría capacidad de negociación en el Congreso. Sí, donde una persona puede alegar filibusterismo y ponerse a hablar por horas y horas y horas, paralizar el Congreso porque quiere negociar algo. ¿Entiendes? Y entonces tienen que sentarse a negociar con él. Un senador, uno. Entonces, meter a un puertorriqueño allá adentro, pues eso puede ser un... Ahora, ¿es compatible la estadidad con esa consigna de viva Puerto Rico libre y soñar con un Puerto Rico independiente? La estadidad y soñar con un puertorriqueño yo lo veo mutuamente estudiante. Por supuesto, ¿no? Eso es mutuamente. Es antagónico. Es antagónico. ¿Sería renunciar a ese sueño? Sería renunciar a ese sueño. Sería ya incorporarse y yo te voy a decir algo. Hay gente dentro de Puerto Rico que dice, mira, si ese camino está cerrado porque no lo han cerrado, porque lo han destruido, el de la independencia, vamos a pelearle por adentro al imperio para tumbarlo por adentro. Hay gente que habla así en Puerto Rico, ¿sabes? Y tú te quedas mudo, porque es una visión antiimperialista, pero desde el otro, ¿entiendes? Y dicen, no vamos a meternos ahí. ¿Los independentistas plenos son minorías? Son minorías en Puerto Rico. Son minorías y tiene mucho que ver con la economía política del país. O sea, la situación en términos económicos, o sea, para entender eso tienes que entender la historia de Puerto Rico y tienes que entender la economía política del país, que es muy difícil de entenderlo desde acá. Porque desde acá es otra realidad en América Latina. Puerto Rico es una colonia más, vamos, de 500 años. O sea, Puerto Rico nunca ha sido independiente. Entonces pasó a ser una... ¿Colonía española y luego...? Y colonia americana como botín de guerra. Y luego los americanos lo que hicieron fue a destruir la economía puertorriqueña, ya no existe economía puertorriqueña. Entonces, ¿con qué base material tú puedes hacer un proyecto independentista? Eso es una pregunta que te hacen los puertorriqueños cada vez que tú planteas el proyecto independentista. Y para eso tienes que tener una respuesta seria y responsable. Y muchas veces eso no ocurre. ¿Cuándo te fuiste tú de Puerto Rico? Yo me fui de Puerto Rico como a los 28 años. En el año 1984 me fui de Puerto Rico. ¿Te fuiste a estudiar o a trabajar? No, yo me fui inicialmente a trabajar por razones de persecución política, porque yo militaba en el movimiento independentista, antiimperialista y socialista puertorriqueño. Y bueno, hubo unas movidas del FBI. A mí me fueron a buscar a mi casa. Y entonces ahí cayeron una serie de compañeros presos en ese tiempo. Y yo me fui para Estados Unidos. Oye, pero te busca la FBI huyendo de la FBI te vas para Estados Unidos. Sí, sí, me fui para Estados Unidos porque me escondí por allá, en los guetos de los puertorriqueños por allá. ¿Ah, sí? Sí, allí te escondes y te pierdes y nadie te encuentra. Esa es la Siberia de los puertorriqueños. Yo le llamo así, pues, ahí tú te metes por allí y nadie te encuentra. ¿Pero eso es en alguna parte específica de los Estados Unidos o en varios lugares? En varios lugares de Estados Unidos donde hay barrios puertorriqueños. Hay guetos puertorriqueños. Hay guetos puertorriqueños. ¿Y se habla español? Y donde la policía no... ¿No entra? No entra en algunos lugares, pero ya no entra. Entonces, bueno, una especie de territorio liberal. Pero para tú salir de Puerto Rico y entrar al territorio continental de Estados Unidos, necesitabas hacer un trámite migratorio o algo. No, nada, nada. No, porque eso es como ir de Caracas a Maracaibo. O sea, estar dentro... No, no, no hay nada de eso. No hay trámite. No hay trámite, no hay trámite. O sea, tú vas y vienes y te montas en el avión y vienes. Ajá, y entonces te fuiste huyendo de la persecución. Sí, me fui huyendo, pero entre una cosa y otra yo pensaba regresarme. Bueno, el año que viene me regreso. Bueno, el año que viene... Entonces nunca regresaba porque la situación me la impedía en ese momento. Y terminé estudiando. Me terminé matriculándome a estudiar. ¿Entiendes? Y la cosa como que se calmó un poco, pero ya no... Volver a Puerto Rico, intenté volver varias veces. Y estaba en las listas del FBI. Yo no conseguía trabajo, no me daban trabajo. Porque hay listas del FBI. Si tú estás marcado ahí, tú no consigues trabajo. Y entonces me tuve que quedar por fuera por muchos años. Hice mi doctorado. Cuando terminé mi doctorado en Estados Unidos, intenté regresar otra vez. Me quedé un año. No se me dio tampoco por las mismas razones. Entonces, al final me tuve que quedar fuera. Como le pasa a muchos puertorriqueños. Bueno, diferente porque yo tenía un tema también de asquerismo político y persecución política y esas cosas. Yo estaba en las... No sé si tú has oído de las carpetas en Puerto Rico. ¿Las carpetas? Las carpetas. A ver. Bueno, un sistema de vigilancia a los ciudadanos puertorriqueños. De persecución política organizado por la policía y con el consentimiento del imperio. Bueno, miles y miles de carpetas. O sea, qué sé yo, 80.000, 100.000 carpetas donde las carpetas eran... Son expedientes. Expedientes. Por ejemplo, yo tenía, no sé, como 14 cajas. Yo tenía 14 cajas porque eso se peleó luego y se logró recuperar todas esas cajas. A cada persona podía reclamar. Yo tenía como 14 cajas allí. ¿Tú reclamaste las tuyas? Yo reclamé las mías. Entonces, empecé a mirar qué era... Entonces, claro. Y te tenían todo el seguimiento. Yo estaba como en la lista de los miles. Yo era como el número 28 o 30. Una cosa así, en la lista. Y entonces, este... Y claro, ahí te das cuenta por qué no conseguía trabajo. ¿Entiendes? Estabas fichado y cada vez que tú sometías una... Eso lo pasaban por las redes del FBI y la policía y estabas marcado y no conseguías trabajo. Mira, ¿y cómo te terminaste convirtiendo en el intelectual que hoy eres? Pues mira, eso es un proceso largo donde yo me integré a las luchas antirracistas y descolonizadoras dentro del imperio, porque estaba allá adentro viviendo. Yo mantuve siempre un pie en Puerto Rico por muchos años donde yo iba y venía con más frecuencia de lo que hago ahora. Y claro, la lucha en Puerto Rico cayó en una crisis muy fuerte después de esa represión de los años 80 y después de la caída del bloque socialista y todo eso. Y entonces había una crisis muy fuerte de la izquierda. Entonces, pues yo pensé, bueno, como decía el Che, hay que luchar donde esté, vamos, donde nos toque y donde... Y entonces yo me empecé a vincular a las luchas, a otras luchas. Me vinculé a las luchas, como yo estaba dentro de Estados Unidos, había movimientos chicanos, movimientos afroamericanos, movimientos antirracistas y descolonizadores que estaban ahí. Y entonces yo me vinculé a movimientos en Europa con el mismo carácter de musulmanes, de gitanos, de afrocaribeños. Entonces, me vinculé por allá, terminé organizando las redes de coloniales europeas, o sea, de una manera muy curiosa y muy accidental, porque yo no vivía allí, pero como que me tocó, porque de momento me encontré en el centro de todas las redes por toda Europa y decidí organizarlas y todavía al día de hoy siguen trabajando. ¿Cuándo se cruza tu vida con la de Enrique Dussel, que es, digamos, el gran gurú, llamémoslo así, de la escuela descolonial? Sí, bueno, yo tuve la oportunidad, cuando terminé mi doctorado, de hacer un postdoctorado con Wallenstein, que es uno de los grandes teóricos de la economía política del sistema mundo, y yo estuve un año en París con él. Él me dio una beca que él tenía de una fundación, y entonces yo estuve un año con él en París. Y entonces, a través de ese contacto, yo me metí en esas redes que te hablé de la Europa de colonial, y a través de ese contacto también logré mi primer empleo en los Estados Unidos, que fue en el Departamento de Sociología del cual el sistema mundo, donde estaba Wallenstein. Entonces, yo conseguí ahí mi primer empleo, y ahí, desde ahí fue que comencé a hacer, porque Quijano venía todos los años, y daba un curso ahí de seis semanas. Entonces, entré en contacto con Quijano, entré en contacto, entonces empiezo a organizar las redes, de eso que se llama hoy las redes de modernidad colonialidad. Yo fui organizador de esas redes. Yo organicé los grandes encuentros de esas redes, en diferentes lugares, pero sobre todo en la Universidad de Estado de Nueva York, en Binghamton, y ahí conozco a Enrique Dussel, porque yo invito a Enrique Dussel a estas reuniones. Entonces, nos hacemos muy amigos hasta el día de hoy. Y luego, y ahí esas redes siguieron organizándose. Yo organicé eventos con esas redes en diferentes lugares de América Latina, pero también en los Estados Unidos. Y luego hubo unas rupturas en esas redes. Y una de las causas de esas rupturas tiene que ver con Venezuela, porque ahí hubo toda una serie de personas de esas redes que se fueron del lado del imperio. En medio de las guarismas empezaron a hacer documentos y firmas repitiendo las tesis del imperio sobre Venezuela. Y se llamaban de coloniales, te imaginas. Y el mismo Aníbal Quijano firmó esos documentos, cosas que son una vergüenza. Y luego, cuando lo de Guaidó, volvieron a hacer un documento en enero de 2019, cuando apareció Guaidó, y se sentaron con Guaidó. ¿Te acuerdas de esa foto? Una vergüenza increíble. Entonces, claro, yo, Dussel y otras personas que estábamos en la red, incluyendo Juan José Bautista, Karina Ochoa y otras personas, pues, estábamos escandalizados con eso. Entonces, asumimos públicamente un debate público contra esa gente, en videos, pero también hicimos documentos, contradocumentos, o sea, firmados ya por otra gente. Y muchos venezolanos que firmaron con nosotros, los venezolanos que firmaron con ellos eran venezolanos de fuera de Venezuela, bien, que no... o venezolanos escuálidos. Y, claro, eso provocó una ruptura. Ya una ruptura de la cual no hay vuelta atrás. Y entonces eso fue... Venezuela fue como una línea roja de esa red en América Latina. Yo no sé cuánta gente sepa eso, pero yo creo que ya mucha gente identifica personas como yo, Dussel y otras personas que estamos, vamos... Yo siempre digo, no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero y antes que nada antiimperialista. No puede ser que te llames decolonial y... Entonces, ¿de qué te estás descolonizando? Si estás repitiendo las tesis del imperio y posicionándote con el imperio contra un gobierno contra la revolución bolivariana. O sea, y luego lo hicieron con el golpe a Evo. Salieron ahí públicamente a decir... atacar a Evo en medio de un golpe de Estado. Oye, que no es que no se hagan crítica. Yo soy el primero que digo, hay que hacer crítica, pero las críticas siempre son dentro de la revolución, no contra. Es decir, para mejorar, no para destruir. Y claro, esta gente estaba en una onda destructiva. Y en ese sentido, objetivamente, se localizaron del lado del imperio en todos esos debates. Y han perdido mucha credibilidad. Mucha credibilidad todo ese grupo que hizo eso en ese momento. Esa gente hoy día tiene cero credibilidad. Esa es una ruptura, ¿verdad? Sí. Pero hay una ruptura, tú me corriges, si se puede caracterizar así de esa manera, entre ustedes quienes defienden, digamos, los postulados de la escuela decolonial, ¿verdad? Esa visión, digamos, que confronta la modernidad y la decolonialidad, con el marxismo clásico. ¿Cierto? Con el marxismo eurocéntrico. Con el marxismo eurocéntrico. Ok. No con Marx. Sino con esos marxismos eurocéntricos. Sino con el marxismo eurocéntrico del siglo XX. Ok. Que es otra cosa. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a la pausa. Ok. Nos hablas de eso y también sobre cómo has visto Venezuela en esta visita que estás realizando en este momento. Ya venimos, amigas y amigos, con Ramón Grossfogel. Aquí. Ramón Grossfogel. Si no hubieses, digamos, nacido en este tiempo, en que Puerto Rico es Estado libre asociado a los Estados Unidos y tu, digamos, identificación obedece a las normas estadounidenses, ¿cierto? Tú tendrías un segundo apellido. Sí. ¿Verdad? Tú serías Ramón Grossfogel Vidot. Sí. Pero resulta que los gringos no le ponen el segundo apellido a nadie. No le ponen el segundo apellido. Uno no sabe cuál es el segundo apellido de Biden o de... Sí, sí. Es correcto. Reagan, Trump. Sí. ¿Ustedes en Puerto Rico no mantienen ese... Mantenemos eso en Puerto Rico. Sí. En Puerto Rico mantenemos los dos apellidos, pero muchas veces los documentos oficiales... Lo omiten. Entonces tú serías Ramón Grossfogel Vidot. Vidot. Mira, tú te graduaste en Sociología en la Universidad de Puerto Rico. Sí. ¿Verdad? ¿Eso fue antes o después de que huyeras de Puerto Rico? Antes. Antes, ¿no? Sí, sí. Te doctoraste en Sociología en la Universidad de Temple. Sí. Con sede en Filadelfia. Sí, en... Doctorado. Y eres profesor del Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California en Berkeley. Sí. ¿Cierto? Correcto. Ok. Yo te preguntaba antes del corte sobre ruptura. Ruptura. Tú hablabas de la ruptura con gente de la misma escuela del pensamiento de colonial, en la que tú formas parte muy visible. Y también te comentaba sobre una ruptura, y te pedía si me aclararan si es ruptura o no, con el marxismo clásico. Tú me decías, no, con el marxismo eurocéntrico. Sí. Ajá, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso del marxismo eurocéntrico? Porque Marx es más europeo. Sí, bueno, mucho... Y su pensamiento nació en Europa. Sí, correcto. Y fue hecho como para Europa. ¿No? Sí, lo que pasa es que hay un marx desconocido. Y aquí me monto en la obra de Enrique Dussel. Enrique Dussel ha hecho un trabajo monumental de leerse toda la obra de Marx, lo publicado y lo inédito. Él se fue a las bibliotecas en Europa a leerse todo lo que Marx publicó y todo lo que Marx dejó como manuscrito y nunca publicó. Entonces, hay montones de volúmenes de Marx que nunca se publicaron y que nunca se tradujeron. Entonces, los últimos 20 años de la vida de Marx, Marx empieza a dar cuenta de sus propios límites eurocéntricos. Y él empieza a hacer, podríamos decir, giros de coloniales en su propia visión. Antes él participaba de cierta visión, una visión eurocéntrica, lineal de la historia, Grecia, el Imperio Romano, el Renacimiento, etcétera. Esa visión lineal así, que no corresponde a nada en el resto del mundo, pero que así es como te la pintan en los textos de las escuelas todavía al día de hoy. Y él participaba de eso como buen discípulo de Hegel. Pero a través de su contacto, por ejemplo, con el caso irlandés o con el caso de los populistas rusos, por ejemplo, él empieza a revisar todo eso. En el caso de los populistas rusos, él se pone y me cuenta, esto son cosas que Dussel me ha contado, que se puso a estudiar alemán, perdón, ruso, para poder leer sus textos y cartearse con ellos. Y se da cuenta que lo que él había escrito era, bueno, el capitalismo en Gran Bretaña, pero que ese no es el capitalismo ni es la formación social de otras partes del mundo. Y entonces él se empieza a dar cuenta de los límites eurocéntricos de su pensamiento y empieza a desarrollar una visión de la historia muy distinta a esa visión lineal que está en muchos de sus textos publicados y temprano que leemos y que luego fueron como formalizados durante el estalinismo como una especie de catecismo, ¿no? Donde mueve producción, o sea, una cosa lineal, mueve producción, comunismo primitivo, esclavitud, feudalismo, capitalismo, una cosa lineal así. Y tú ves en Marx que él revisa todo eso al final de su vida y se da cuenta que la historia no se mueve así y además se da cuenta que es posible saltar el capitalismo desde la comuna rusa. Él dice, ustedes no tienen por qué pasar por el capitalismo si pueden saltar a través de la comuna rusa directamente a una nueva sociedad, a comunistas, etc. Entonces, o sea, empieza a hacer un montón de revisiones en su propia obra, en su propio pensamiento. Y eso lo rescata Enrique Dussel y algunos otros autores. Tenemos, afortunadamente, en lengua castellana los cinco o seis volúmenes que Dussel ha escrito sobre esto y uno de ellos se llama Hace un Marx desconocido, el título del libro, pero todos son Hace un Marx desconocidos esos volúmenes porque él va mostrando cómo Marx va evolucionando. Por ejemplo, estamos leyendo El Capital, ¿no? Y El Capital que leemos es realmente una versión porque él hizo cuatro y alguna gente dice cinco redacciones de El Capital. Entonces, estamos leyendo como la segunda o tercera redacción. Eso es lo que leemos. Marx como buen pensador en evolución y movimiento y autocrítico, volvía a empezar otra vez cuando veía que las cosas no estaban. Entonces, lo que estamos leyendo, el volumen dos y tres, esas fueron notas que él le dio allí, que Engels agarró y reescribió todo, pero era la versión número dos o tres. Luego él hizo otras revisiones que nunca se publicaron y son desconocidas en habla castellana. Ahora, el tema es interesante, de pronto es un poco encriptado para gente que puede estar viéndonos en este momento, pero tiene que ver con el tema de cómo hacer una revolución. Hoy, en las circunstancias concretas del mundo de hoy, en la época en que estamos hoy, y particularmente en nuestros países, América Latina y específicamente en Venezuela. Eso es todo un debate. Aquí dentro, digamos, hay de todo, ¿no? Desde quienes, digamos, sosteniendo textos y posturas clásicas, cuestionan el rumbo de la revolución bolivariana, hasta quienes, digamos, proclaman que no son necesarias esas teorías, porque lo que hay es que construir una sociedad productiva, que, digamos, abandona en el discurso el tema del socialismo. Sí, que se hacen tan pragmáticos que ya se olvidaron de los ideales y de para dónde vamos. Y están los otros, que son tan puristas, que tampoco dan cuenta de la realidad, porque nunca la realidad se corresponde a sus ideas. El presidente Maduro habla de una 3R.net, que significa resistir, renacer y revolucionar. Punto Nets es nueva etapa de transición al socialismo. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, yo creo que es positivo que en cada país se haga una evaluación del camino a seguir y que aquella idea del siglo XX de que había un modelo, que había que todo el mundo seguir, y que era como una especie de diseño global que se hacía desde la Unión Soviética o desde otros lugares, que no funcionaba, porque cada realidad, cada región del mundo tiene sus particularidades y sus procesos. Y aquí Venezuela, Venezuela es un país que tiene una formación social muy particular, una sociedad rentista, una sociedad que es fascinada en la división capitalista del trabajo, de exportar petróleo, una sociedad que intenta hacer un cambio más allá de eso, y ahora es bloqueada, sancionada y atacada por el imperialismo. Entonces, aquí hay que hacer y diseñar una estrategia que se acorde con las realidades venezolanas y con la economía política venezolana. No se puede importar modelos de otros lados. Siempre he dicho, por ejemplo, porque he tenido debates con algunos compañeros aquí, que no se puede importar modelos. Por ejemplo, el modelo chino es un modelo que funcionó con unas circunstancias históricas muy particulares, y ese modelo no es repetible en otras partes del mundo. Por ejemplo, ¿cuál fue la condición de posibilidad del modelo chino? Que hicieron una alianza estratégica con los Estados Unidos contra la Unión Soviética. Entonces, a Estados Unidos le pasó una cantidad de tecnología china, porque lo veía como el alianza estratégico contra la Unión Soviética, que no van a hacer jamás con Venezuela ni con más nadie. O sea, y mira ahora cómo los americanos están reaccionando, porque claro, los chinos hicieron eso y luego empiezan a competir de tú a tú con los imperios occidentales, y eso no les gusta para nada. Mientras China proveía mano de obra barata y maquiladoras y eso, estaban felices. Cuando China empieza a despegar con toda esa tecnología que es transferida y la empiezan ellos mismos a elaborar y llevar más allá de ellos, ahí sí que brincaron de la silla los imperialistas y ahora están haciéndole la vida imposible a China. Entonces, digo esto porque esas son condiciones históricas muy particulares que no son repetibles en otras partes del mundo y menos en Venezuela. O sea, Venezuela es considerado no un aliado, un enemigo del imperio. Entonces, pretender hacer un modelo parecido al chino, basado en inversiones extranjeras que van a venir aquí, todo eso, en un país sancionado, donde ninguna empresa se va a atrever a invertir aquí y así, de esa manera, como pasó en China, pues yo creo que hay que mirar otros caminos y esa consina o ese lema que hace el presidente Maduro, pues puede ser muy útil para orientar la revolución bolivariana en un camino que se acerque al ideal, hacia donde camina el proceso. Pero insisto en que tenemos que pensar en modelos propios que sean regionales o sean nacionales, pero no podemos estar importando modelos que tienen condiciones particulares históricas de que se hayan producido porque no se repiten en otras partes de la misma forma. Solamente como aliado del imperio americano frente a la Unión Soviética hizo posible toda esa transferencia de tecnología que hubo hacia China. Eso no es posible en Venezuela, porque Venezuela no es un aliado de Estados Unidos, no lo ven como aliado, lo ven como enemigo. Entonces, sancionan a cualquier empresa, a cualquier que se acerque aquí a invertir en lo que sea. Tú sabes que también hay quienes sostienen que el tema de las sanciones tiene como una curva, porque los países que han sido sancionados, como por ejemplo Irán, buscan formas alternativas de acceso a la tecnología, formas alternativas de acceso a los capitales, mecanismos alternativos de comercio internacional y que es cuestión de tiempo y un país con todo el peso que significa estar sancionado puede encontrar oxígeno, digamos, moviéndose bien en el mundo. Sí, yo creo que no es imposible y hay que hacer estrategias adecuadas al contexto, no solamente el contexto mundial, sino regional, porque Irán está en el Golfo Pérsico y eso le da unas particularidades que no es lo mismo que estar en el patio trasero del imperio. Bien, esas son dos realidades geopolíticas muy diferentes. Irán ha entrado en tratados muy interesantes con China que ha permitido que también ellos hayan podido salir de... Y claro, pero recuérdate que es el Golfo Pérsico por allá. Habría que ver si China está dispuesto a hacer lo que hizo con Irán, con Venezuela, siendo Venezuela un país en el patio trasero del imperio, con los conflictos que ellos ya tienen con Estados Unidos. O sea, todas esas variables geopolíticas hay que siempre tenerlas presentes cuando uno diseña una estrategia, porque la condición de posibilidad de que algo ocurra en tu país, en un sistema mundial como el que estamos, es que hayan las condiciones geopolíticas, entender la geopolítica de dónde uno está. La geopolítica nos ha dado, por ejemplo, un resultado electoral en Colombia histórico, ¿no? Sí. Con el triunfo de Gustavo Petro, que abre posibilidades además económicas muy importantes del intercambio entre los dos países. Es correcto, pero eso es, vamos, la voluntad de un pueblo, porque si te deja llevar por la geopolítica, quizás hubiera, vamos, la dificultad que ha enfrentado ese pueblo es enorme, por razones geopolíticas, porque ahí ha metido el imperio todo lo que ha podido en términos de bases militares, en términos de represión política, de consentir al narcotráfico y a todo lo que sea, con tal de meter bases militares ahí contra Venezuela y todo lo que sea. O sea, y contra viento y marea, ese pueblo se ha levantado y ha puesto ahí un gobierno digno. Pero hay que decir también que no va a ser fácil para Petro y Francia y el movimiento de ellos, porque estamos hablando de un Estado que está organizado militarmente, paramilitarmente, por el imperio, y es un narco Estado. Ellos están como ocupando unas sillas ahí de un aparato que está fuera de sus manos, sinceramente. Eso no es que tú estás ya en la silla y ya cambia todo, es muy complejo, porque eso es un país que ha sido intervenido por mucho tiempo y yo creo que va a haber ahí, ellos van a enfrentar grandes desafíos. Yo creo que ellos van, inteligentemente están escogiendo las batallas. No puedes ir contra todo al mismo tiempo. Tienes que escoger las batallas. En un contexto como el colombiano, yo creo que tienes que ir escogiendo las batallas, porque si vas contra todo al mismo tiempo, no vas a durar ni un año en la silla. En estos días un amigo, comparando los casos de Venezuela y Colombia, decía, mira, pero es que Chávez llegó al gobierno en el año 99, pero no al poder. No tuvo poder sino hasta el 2005, o sea, el poder efectivo sobre el aparato estatal, ¿no? Claro. En el camino hubo de todo. Claro. Culpe de Estado, de todo. Bueno, pero acuérdate de algo, la alianza cívico-militar de Venezuela es la condición de posibilidades que esto haya echado para adelante. Colombia, el aparato militar no está con ningún proceso de izquierda, es un aparato, o sea, vamos, criminal, es un aparato criminal, además de metido de cabeza con el narcotráfico, con el imperio, con todo lo peor que te puedas imaginar. Entonces, eso es un desafío, es una realidad. Por algo Petro se fue a comer con los soldados, ¿no? Sí, se fue a comer con los soldados, se está tratando de acercarse ahí, pero tiene una oficialidad del ejército, que son una banda genocida, lo que tiene ahí. Entonces, eso no es fácil, vamos, está en los zapatos de Petro hoy, eso es, vamos, me quito el sombrero. Bien. Mira, y tú que tienes padre argentino, tienes tu raíz en Argentina, ¿cómo ves este caso del avión venezolano que está secuestrado por allá? Hombre, yo creo que, insisto, insisto, yo creo que eso es como algo que en Venezuela se tiene que mirar fríamente, porque no podemos hacernos diluciones que porque ahora el imperio tiene necesidad de petróleo e intenta dialogar, que esta gente va a descansar, esta gente no duerme, yo tengo un amigo mío que me dice, mira, esta gente no duerme, no te puedes acostar a dormir porque no duermen, están las 24 horas sin dormir y tú te crees que lograste algo, te levantaste por la mesa y te quitaron todo lo que tú creíste que habían logrado. Entonces, Estados Unidos no tiene palabras, Estados Unidos viola todo lo que firma y todo lo que dice. Yo soy profesor de estudios géneros en los Estados Unidos, ese departamento lo creamos con huelga dentro de la Universidad Blanca Americana, estudiantes asiáticos, latinos, afroamericanos e indígenas americanos, y ahí estamos produciendo un pensamiento y la historia y las narrativas de nuestros pueblos, colonizados dentro del imperio, pero eso nos ha tomado sudor y sangre meternos allí a hacer estas cosas. Yo como especialista de la historia de los Estados Unidos te puedo decir que Estados Unidos no respeta ni a su madre, no respeta nada. Si tú miras la historia desde su fundación hasta el día de hoy, mira cuántos tratados nos firmaron con los indígenas americanos de paz y no sé qué, y era cuestión de tiempo. A los dos años violaban el tratado y mataban a todos los indígenas de frente y seguían más para adelante y más para adelante hacían otro tratado con otros indígenas que se encontraban más para allá, esperaban un año o dos en los que tenían las condiciones y volvían para adelante. Entonces, y hacen eso con todo, no tienen palabras. Mira lo del tratado con Irán. Firman un tratado de no sé qué y vino el próximo presidente y se acabó. Y ahora Biden, que era el presidente de Obama, no quiere firmar el tratado, no quiere volver al tratado. O sea, te digo eso porque no son confiables. Te pongo el caso de Gaddafi. Gaddafi creyó que le impede un tema económico y pensaba, bueno, vamos a darle estos pozos de petróleo a que tengo aquí a tal transnacional francesa, a tal transnacional americana para que me dejen quieto. Mira dónde terminó Gaddafi. Se agarraron el petróleo, le dieron las gracias al señor Gaddafi y unos años después fueron, lo invadieron y lo mataron. Entonces, digo esto para tener la guardia en alto. Yo no digo que no se dialogue, que no se negocie, pero no se puede ir con ingenuidad. El Che Guevara decía no se puede confiar en el imperialismo ni un tantito así. Bien, entonces, yo llamo la atención, yo que vengo de Puerto Rico y he visto como todas las promesas incumplidas, todos los tratados firmados, incumplidos, violados. Es que esta gente no tiene palabras. Entonces, cuidado Venezuela. Y tú has percibido aquí algo de ingenuidad, Rafa, después de tanta batalla que ha dado este pueblo. Yo siento algunas personas que piensan que a lo mejor negociando con Estados Unidos ahora que necesitan el petróleo y todo eso que van a dejar quietos la revolución bolivariana. Mira, en el mejor de los casos negocian con ustedes, compran petróleo, se meten en el petróleo, pero a la primera que puedan van tras la cabeza de todos ustedes. A la primera que puedan. O sea, eso que no lo tengas en duda. No te creas que porque firmaron y agarrando otra esposa de petróleo y ya están. No. Con esta gente no se puede. Y el mejor ejemplo es que ustedes que están empezando como unos diálogos ahí. Mira, mira lo que hicieron en el avión. Un, un, un tribunal de la Florida. O sea, mira lo que han hecho. Arrestaron a todos y se quedaron con el avión. O sea, esto es una provocación impresionante. Y ya no te cuento el oro de ustedes en Gran Bretaña, las cuentas de banco en... El orden que está en Inglaterra. Ah, el oro, el oro de ustedes en Inglaterra, perdón, en Gran Bretaña, dije, en los bancos de Londres. Entonces, en las cuentas de banco de ustedes en Portugal, en Bélgica, en Estados Unidos, en Cisco, o sea, vamos sobre la lista. O sea, eso es un saqueo, un robo. O sea, estamos en la... Eso es piratería lo que han hecho. Entonces, esta gente, vamos, no puedes confiar pero en nada. O sea, yo no digo que... Vuelvo y repito. No digo que no se siente una negociar con el enemigo, pero no te sientas a negociar con ilusiones de que... de que van a dejar descansar la revolución bolivariana. No la van a dejar descansar. Y menos ahora que el imperio esté en decadencia. Lo único que les queda en América Latina. Perdieron las guerras del Medio Oriente, las han perdido todas. En África perdieron la batalla comercial con China. En Asia, ya ni te cuento. En Europa es lo que acaban de recuperar con el golpe de Estado que han hecho con la posa de Ucrania que provocaron una intervención rusa allí para meter sanciones contra Rusia, sacar todas las empresas rusas y ocupar ahora Europa. Europa ahora se puertorriqueñizó. Europa se ha puertorriqueñizado. Es una colonia de los Estados Unidos militar, económica y política. Entonces, y económicamente se le han quedado ahora con todo el mercado de las empresas rusas a precios impresionantes, a precios inflacionarios. inflacionarios. Cinco, seis, diez veces más caros le venden ahora a los europeos. Los europeos se arrodillaron ante el imperio en todo eso y ahora están pagando caras. Ya no te hablo de los nazis que están apoyando a Ucrania, ya no te hablo de las consecuencias políticas que eso va a tener en los próximos años. Y ahora, ¿para dónde van ahora? Ahora que perdieron África, perdieron Asia, vienen para acá y vienen otra vez para acá a recuperar el continente. Entonces, cuidado porque esta gente no descansa, esta gente va a seguir y a seguir. Entonces, llamo la atención como amigo de la revolución bolivariana y como una persona, un puertorriqueño que les habla, que ha visto el imperio desde sus entrañas, que no se puede confiar. El Che tenía razón, no se puede confiar ni en un tantito así con el imperialismo porque a la primera se va atrás tu cabeza. Y el caso de Gaddafi lo menciono con un caso reciente donde él, de verdad, abrió pozos petroleros a las empresas europeas y americanas y luego mira lo que le hicieron. O sea, que esa gente no tiene ni escúpulos, pero de nada. Bueno, y de hecho ellos lo dicen, no tienen amigos sino intereses. Exactamente, lo dicen a sí mismos. Entonces, hay que ir con mucho cuidado. Le secuestran a ustedes. Ahora, te hago, insisto, porque me llama la atención que la vehemencia que pones en eso porque ¿tú crees que Nicolás Maduro es ingenuo? No, yo no creo, después de tanta cosa. No, no creo que Nicolás Maduro es ingenuo, para nada. Yo no creo eso. Muchos lo han subestimado, ¿no? Pero yo creo que sí, que hubo mucha subestimación de Nicolás Maduro y yo creo que Nicolás Maduro se ha crecido, se ha crecido de una manera, un gigante. Bien, Nicolás Maduro es hoy un gran gigante. Yo estoy hablando de que la revolución bolivianial, tú la conoces mejor que yo, es una cosa heterogénea y siempre hay sectores, tendencias, lo cual está bien que haya heterogeneidad, no estoy diciendo que tenía que ser homogénea, pero hay heterogeneidad y hay algunos sectores que quizás por tener un pensamiento, vamos, positivo de que vamos a ver si salimos de esto, no sé qué, pues a veces los escucho y me suenan como muy ingenuo y no estoy hablando de Nicolás Maduro, ¿entiendes? Y entonces me preocupa que eso se cuele por ahí en algunos sectores. Entonces, por eso lo digo con esta venencia. Mira, dentro de los momentos en que se probó la ingenuidad o no aquí de este lado, estuvo el cucutazo 23 de febrero del año 2019. Tú viniste para acá para Venezuela en esa fecha. Cuéntanos por qué. ¿Por qué nos acompañaste en ese momento tan decisivo? porque yo vine, enseguida vine para acá porque hay que poner el cuerpo en las luchas antiimperialistas donde quiera que sea. Y si nosotros estamos hablando de colonialidad y no sé qué y no ponemos el cuerpo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay que ponerlo con el ejemplo. Hay que estar ahí en las batallas donde haya que estar para derrotar al imperialismo. y en aquel momento y en aquel momento que habían todos aquellos debates con estos de coloniales coloniales, pues había que poner el ejemplo de dónde estamos y de qué lado estamos. Entonces, yo me vine para acá y estuve ahí en la batalla de los puentes y todo eso. ¿Qué viste? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, el apoyo masivo del pueblo venezolano, la resistencia del pueblo venezolano, hacia el proceso, a pesar de las sanciones, a pesar de todo lo que se estaba sufriendo en ese momento, cómo el pueblo no titubeó. Y yo me recordaba de algo, yo decía, ¿cómo es que en otras partes del mundo hacen menos que esto? Y el imperio ha logrado meter golpes de Estado, movilizar a la gente para tumbar un gobierno que esta revolución de colores que hace la CIA ahora, la CIA, y movilizar a la gente. ¿Cómo es que en Venezuela eso no ha pasado? A pesar del bloqueo, las sanciones, falta de medicina, hasta falta de comida. Y me recordaba de algo, que hace años atrás la gente se burlaba de Chávez en el mundo por el aló presidente. Una burla internacional. Ah, mire ese tipo que está ahí hablando los domingos a la gente. Era una burla, una burla. El aló presidente. Eso tiene un impacto tan y tan grande entre millones y millones de venezolanos, sobre todo además de casa, que estaban los domingos ahí con la televisión, que son las que tú ves ahora en las marchas y en las calles y organizando las comunas, las comunidades, mujeres, la inmensa mayoría. O sea, yo me acordé del programa de los presidentes. Oye, ¿de dónde sale esta conciencia? Que la gente sabe a qué vienen, ¿sabes? ¿a qué vienen? Y por eso está la gente aquí resistiendo, porque saben a lo que vienen y además no se tragan ninguno de los fake news y las mentiras. En cambio, tú vas a otros países donde han hecho menos que eso y han logrado movilizar a la gente tragándose los fake news contra los gobiernos que quieren tumbar. Y lo has visto en Brasil, lo has visto en Bolivia, lo has visto en Egipto, lo has visto... ¿Por qué aquí no? Porque hubo un gigante, Hugo Chávez Fría, que era un pedagogo popular que a través de Aló Presidente y otros programas logró educar a su pueblo. Y yo me metí en... Yo estuve en los barrios aquí durante la Batalla de los Puentes también. Y yo fui por ahí Barrio Katia, varios barrios, la gente estaba movilizada y yo no tenía que explicar nada, la gente ya lo sabía. La hiperinflación producida y conducida por aquella página de web que tiraban desde Miami para devaluar el Bolívar y crear... La gente te lo explicaba, la gente de Pueblo te explicaba el mecanismo que están usando para devaluar el Bolívar y que haya hiperinflación. Eso a mí me llamaba la atención. O sea, eso es un... Porque eso es un operativo complejo, porque tú no ves la mano del imperialismo, tú lo que ves es que tú llegas a un mercado y el Bolívar no te va para nada. Pero tú no sabes el mecanismo que está detrás produciendo eso, que es como invisible, ¿no? Y la gente lo tenía muy claro, o sea, a mí me llamó la atención todo eso, la conciencia del pueblo. A esta, estamos en el 2022, ¿cómo has visto las cosas en Venezuela en esta visita? Pues mira, yo creo que el tema de la pandemia, porque aquí las movilizaciones eran constantes, constantes, con el tema de la pandemia, quizás hubo ahí como una especie de reflujo producto de la pandemia, de no se puede estar saliendo todo el tiempo como se salía antes, y yo creo que ahora vuelve a retomarse las movilizaciones populares, porque si algo le ha dado vida al proceso bolivariano es las movilizaciones continuas y populares que han mantenido. Uno de los problemas que tuvo el gobierno de Evo en su momento, que de alguna manera debilitó el proceso, era que esas movilizaciones populares como que se disiparon en Bolivia, y eso hizo que ahí se metiera esto de las refusiones de colores y todas estas cosas que hacer hacía, aprovechando ese vacío para dar un golpe de Estado. y aquí eso nunca pasó, porque aquí había movilizaciones continuas, constantemente, el pueblo ahí en la calle consciente y movilizado, y yo creo que eso hay que mantenerlo, y ahora yo veo que eso es como que vuelve otra vez ese proceso, lo cual me alegra mucho, lo estoy viendo, estoy viendo que están habiendo movilizaciones, la gente vuelve a la calle y todo eso, y creo que es fundamental para que esto siga adelante. en medio de la pandemia ya vimos también cómo reaccionaron ante las invasiones militares que venían de Colombia con los mercenarios gringos y todo aquello, o sea, que la gente también, pueblos de pescadores, pueblos de campesinos, pueblos, o sea, que bajaron la invasión militar, ellos mismos, y yo creo que Venezuela está dando un ejemplo al mundo de cómo resistir ante la embestida del imperio estadounidense. El presidente Maduro ha convocado el Congreso de la Nueva Época en el entendido de que la humanidad misma está en puertas o ya en una nueva época. ¿Tú cómo ves eso? Sí, estamos en una nueva época en el sentido de que ya estamos moviendo en un mundo multipolar. Ese mundo multipolar no es exactamente anticapitalista, estamos todavía en un sistema capitalista, pero, oye, un mundo multipolar te da un espacio de maniobra y de posibilidades que el mundo unipolar del imperialismo occidental encabezado por los gringos no te da. Entonces, yo veo que ese mundo multipolar en la medida que se va consolidando y en la medida que el otro se vaya cayendo, se abre una nueva era para la humanidad que va a permitir entonces que procesos como el venezolano tengan mayor respiro y espacio de maniobra en el mercado mundial para poder llevar a cabo las transformaciones radicales que se ha propuesto la revolución bolivariana. Yo veo eso como un espacio de maniobra geopolítico muy importante. Ahora, yo creo que nos esperan tiempos difíciles en esta década porque va a venir una gran depresión mundial, el imperio va a pelear como gato boca arriba por tratar de recuperar a América Latina y creo que no se puede bajar la guardia. Ahora, vienen las elecciones en Brasil que es una clave latinoamericana y Lula, según las encuestas, está encaminado a ganar esa elección sobre Bolsonaro. Por supuesto. Es un dato importante. Es un dato importante porque estamos hablando de gobiernos que no necesariamente son tan radicales como el gobierno bolivariano, pero que son gobiernos que tampoco se arrodillan ante cualquier cosa que diga el imperio. Entonces, yo creo que ese matiz hay que trabajarlo y tratar de crear un frente unido en lo que podamos unirnos en América Latina. Hay discrepancia porque no todos estos gobiernos son realmente antiimperialistas, como sabemos, pero hay elementos con los cuales ellos tienen sus contradicciones con el imperio. Entonces, por ahí, yo creo que se puede trabajar en una unidad latinoamericana sobre puntos mínimos que permitan comenzar a dar los pasos necesarios hacia el sueño de Bolívar. ¿Qué te pareció el símbolo este de Petro pidiendo la espada de Bolívar que no quiso Duque llevar a la toma de posesión? Es un símbolo pero impresionante. Que Petro haya pedido la espada de Bolívar como símbolo del momento en que él toma posesión de la presidencia, a mí me parece impresionante. Acuérdate, él venía del M19 y el M19 en un momento secuestró la espada de Bolívar. Entonces, él la recupera en su momento. Simbólicamente yo creo que es muy importante porque la espada de Bolívar sigue viva y sigue presente y es como una brújula que no guía. Ahora, estamos como en una segunda oleada. El presidente Maduro ha dicho que no es una oleada revolucionaria sino reformista. Esta oleada digamos de gobiernos progresistas de izquierda. Ahora, esta segunda oleada habría ocurrido sin la primera porque uno ve algunas posturas, publicaciones en las que se omite el influjo de Chávez más bien secundando aquella cosa del castrochavismo. Sí. Cierta izquierda que toma distancia con Venezuela, con Chávez, con Maduro. Mira, históricamente yo creo que de aquí a 30, 40 años la gente mirará para atrás y verá el gigante de Hugo Chávez Frías detrás de esa primera ola de gobiernos progresistas y la solidaridad de Venezuela y Hugo Chávez hacia diferentes procesos de sus gobiernos. Recordemos toda la contribución que hizo Venezuela en términos de petróleo a los países del Caribe, de países de Centroamérica, en Alba, o sea, podemos ir sobre la lista. Ahora, hay algo que hay que tener presente y es que casi siempre cuando son golpeados, porque muchos de estos gobiernos caen con con fake news y con este, golpes blandos y cosas así, o los fairs que han hecho también con Lula y este, casi siempre cuando vuelven por segunda vez, no vuelven necesariamente con la misma entre comillas radicalidad de la primera vez, porque han tenido que hacer muchas negociaciones con muchos sectores para poder llegar donde han llegado ahora, ¿entiendes? Entonces, si te fijas, por ejemplo, el gobierno de Fernández, que es una, como una segunda, un regreso, ¿no? Pero ya no es el mismo regreso de lo que era ese mismo movimiento hace unos años atrás. y por eso también hay que prestarle atención a esto para hacer, para matizar y saber en dónde podemos unirnos y en dónde no vamos a tener unidad para poder diseñar una estrategia, porque no podemos caer en ilusión ahora que esto es otra vez la oleada, la segunda vuelta del gobierno de los progresistas y que esto es lo mismo que la primera. No es lo mismo. Y ahí hay que hilar fino en términos de una estrategia continental para un país antiimperialista como Venezuela de cómo hacerle para buscar las alianzas correspondientes y para eso tienes que tener una lectura matizada para saber dónde nos unimos y dónde no y todo eso. Aquí el que se aburre es porque quiere. Sí. Porque interesante está el cuadro, ¿no? Muy interesante, muy interesante. ¿Tú crees que la academia, tú que eres profesor universitario, está a la altura de los grandes desafíos de este mundo tan complejo? Ernesto, para nada. Para nada. Yo que estoy allá adentro te puedo decir que para nada. O sea, el pensamiento crítico hoy ya no se produce en las universidades. El pensamiento crítico se está produciendo fuera de esos espacios universitarios. En los movimientos sociales, en los movimientos antiimperialistas, en las comunidades urbanas o indígenas o por ahí es que se está produciendo el pensamiento crítico hoy y si miras Colombia, por ejemplo, bueno, Colombia es un resultado de todas aquellas movilizaciones en la calle. Lamentablemente, las universidades, los académicos están totalmente rezagados. hace 40 años, si te acuerdas, las universidades eran bastiones del pensamiento crítico antiimperialista y todo eso y las movilizaciones. Hace 40, 50 años, allí era que se producía toda una efervescencia, ¿no? Eso pasó a la historia. El imperio logró penetrar allí y transformar todo ese espacio para hacerle un espacio contrarrevolucionario. Esa es la realidad. Si tú te fijas, las universidades hoy día, bueno, en Bolivia, aquí, etcétera, tú vas y miras la universidad central o miras, pues ya esos son espacios totalmente coctados, coctados y hasta peor, movilizados en contra. Entonces, el pensamiento crítico ya no se da desde la universidad como hace 50 años. Sin embargo, tú te mantienes dando clases en los Estados Unidos. Yo me mantengo dando clases en los Estados Unidos, sí. ¿Y cómo es esa relación con esos estudiantes allá? Lo que pasa es que estamos, como te dije, en un departamento que es como un territorio liberado, que lo conquistamos, hubo una huelga... Es una universidad pública. Es una universidad pública. Entonces, lo conquistamos en una huelga en el 99, en el 69, perdón, y luego hubo otra huelga en el 99 porque en esos 30 años estaban cortando las plazas de los profesores y haciendo desaparecer el departamento. Entonces, hubo otra huelga. Entonces, ahí se conquistó más plazas de profesores, se conquistó un espacio de un centro de estudios de raza, clase y género, se conquistó un centro multicultural, se conquistaron muchas cosas y seguimos en lucha allí porque, como te digo, el imperio nunca... Esta gente nunca duerme. Eso que tú conquistaste, si tú ahora te acuestas a dormir, te lo quitan. Te lo quitan. Entonces, estamos en la pelea de que nos están tratando de quitar lo que conquistamos. Entonces, tenemos que volver a organizarnos otra huelga. Todo el tiempo es así. Entonces, te digo eso porque esta gente no descansa. Un camino sin final. Mira, ya creo que tenemos el tiempo consumido, ¿cierto? Pero, no me puedo despedir, Ramón, sin preguntarte muy rápidamente, sobre ese fenómeno que hay en los Estados Unidos de la gente que agarra un arma y dispara y mata a un gentil, muchachos en las escuelas, no sé si en universidades también ha ocurrido eso. ¿Por qué pasa eso en esa sociedad? En pocas palabras. Esto es una buena pregunta porque esto es un fenómeno gringo. Esto tú no lo ves en otras partes del mundo. En otras partes del mundo hay otros problemas, hay asesinatos y todo, pero no este tipo de cosas. En Estados Unidos, primero que nada, los medios de comunicación, las películas, lo que tú ves en la televisión es violencia, 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 violencia. Segundo, es una sociedad atomizada donde la gente no tiene comunidad. La gente vive aislados unos de otros. Entonces, encima de eso, las armas están accesibles. Cualquier muchacho va y se compra ametralladora, bazooka, lo que sea. Como si fuera una afeitadora. Como si fuera una afeitadora. O sea, tú vas y te compras las armas que quieras. Entonces, esa combinación es un cóctel explosivo de gente que está aislada y que se empieza a afectar psicológicamente, de gente que lo que está viendo por todos lados películas de violencia, matanza y todo eso, y las armas accesibles. Y un día se levantan de la cama con una frustración enorme porque alguien lo ofendió anoche o ayer en la escuela y aparecen ahí con una ametralladora matando a todo el mundo. Eso es un cóctel Molotov impresionante, un cóctel explosivo impresionante, esta combinación. Y normalmente son supremacistas blancos, ¿no? Hay muchos supremacistas blancos en eso, pero también hay gente que se vuelve... De cualquier origen. Se trastornan a cualquier origen, se trastornan. Porque es una sociedad donde no hay comunidad, está atomizado todo el mundo. Entonces, la gente vive todo el tiempo como... con una paranoia. Porque las películas, todo lo que tú ves es violencia, guerra, aquello, lo otro, y la gente vive paranoica. Entonces... Mira, y en ese clima de paranoia vuelve Trump, Biden se postula nuevamente... Pues mira, la administración Biden ha sido un desastre tan y tan grande que ahora en los surveys de... ¿Cómo se llama eso? Los sondeos. Las encuestas. Las encuestas. Aparece Trump ganando, pero de lejos, en unas elecciones próximas. Y ahora vienen las elecciones del Congreso Americano ahora en noviembre y lo que se espera es que va a arrasar el partido republicano. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, eso... Eso... Es que lo que pasa es que en la política exterior hay un solo partido, no hay dos. El imperio opera como imperio, no importa quién esté. Es un régimen de partido único. Es un régimen de partido único, exacto. Y las diferencias son diferencias domésticas secundarias. Y además se pasan de un lado a otro sin problemas. Sin problemas, se van de un lado a otro. O sea que... Son diferencias secundarias para que este bando ganar las elecciones o cualquier otro bando ganar, pero en realidad Wall Street, el Pentágono y las agencias de inteligencia del Estado son las que mandan. No mencionaste el complejo militar e industrial. El Pentágono, dije. El Pentágono, perdón. Bueno, pero ese es el oficial, pero al lado están las empresas... Las empresas del complejo militar y industrial. Fabricantes de armas. Sí, que eso es ya el cinismo total porque esa gente vive de vender armas y el único comprador que tienen es el Estado americano, entonces si no hay guerra se la inventan. O sea, ellos son los mismos que con el Pentágono, la agencia de inteligencia, se inventan guerra donde no las hay para poder vender armas. Es un negocio. Aunque maten a millones, no importa. Aunque vayan a perder la guerra, porque ellos saben que en Afganistán iban a perder, en Irak iban a perder, pero si duraba 20 años, mejor porque cada año hacemos miles de millones de dólares en ganancias. ¿Qué importa? Y si acaba la de Afganistán, cuando acabó la de Afganistán en agosto, que los sacaron a patadas de Afganistán a los gringos, yo me preguntaba y se lo compartí con mucha gente, bueno, ¿cuál va a ser la próxima guerra? Porque esta gente no puede vivir sin guerra y ahí la tiene, Ucrania. Y eso está inventado desde el 2019. Hay un documento que se llama Extending Russia, Extendiendo a Rusia, que está online en la RAN Corporation, que es un tintán del Pentágono y de la CIA, desde el 2019. Ustedes quieren ver el libreto de la película que estamos viendo con Ucrania, Europa, todo esto y la hiperinflación y todo eso. Véanse su documento. Mira, y una bola de cristal no tienes, pero, ¿qué va a pasar ahí? Dos palabras. Estados Unidos hace una... En Ucrania, ¿tú dices? Sí. En Ucrania, yo creo que al final Rusia va a ganar esa guerra, la está ganando y yo creo que va a haber una... Hay una... Ya hay una nueva guerra fría donde se divide en dos polos de poder mundial que es los imperios occidentales y la alianza China-Rusia-Irán, etc. Entonces, ahí va a haber un mundo multipolar, un mundo unipolar y esos dos bloques van a estar compitiendo por los próximos años. Ahora, yo creo que tiene la de ganar el mundo multipolar porque es un mundo donde está en crecimiento y mientras que el mundo unilateral y unipolar de Europa es un imperio en decadencia y cada día van para abajo. Bueno, y este programa también va para abajo porque se acabó. Mentira, va para arriba. Va para arriba este programa. Te agradezco, Ramón. Muchas gracias, Ernesto. Dale un mensaje rápidamente a los venezolanos y venezolanas. Bueno, aquí un mensaje solidario con el pueblo venezolano que está en lucha y que está de pie resistiendo contra este embate imperialista que tiene los días contados. Ustedes van a triunfar. Muchas gracias. Así sea. Dicen los creyentes que los angelitos digan amén. Amén. Gracias, Ramón. Nuevamente, saludo a Puerto Rico. Gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos aquí con Ernesto Villegas en una nueva oportunidad, siempre con muchísimo respeto por usted. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.